Recién llegué de CrossFit y me di un duchazo, un duchazo, me di. Chicos, faltan 20 minutos para que se publique la preventa de mi libro. ¡Sí! Y va a estar en martinsiro.com. Tienen que entrar ahí y ahí va a aparecer el link. No está ahora, se va a habilitar a las 10 de la mañana. Hay pocos libros, a un precio promocional. Chicos, no me gusta estar en las 10, no me gusta estar en las 10. ¡Ya salió, ya salió, ya salió, ya salió, ya salió! En martinsiro.com. Chicos, va a ser 5 minutos y la cantidad que se está vendiendo, ¡por favor, se calman ya! No, mentira, no se calmen, no se calmen, no se calmen, nada, nada, sigan, 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 sigan. Chicos, me tiraron la página abajo, se cayó mi página, pues están entrando todos masivamente. No puedo creer lo que está pasando, es una locura. Les pongo el link directo de compra, así no tienen que pasar por mi página, porque no pueden entrar a mi página, porque está caída, básicamente. Me están lloviendo los mensajes de gente diciéndome que mi página está un poquito caída. Es que no tengo la culpa de ser tan exitosa. Y que entre tanta gente de forma masiva y que me tiran la página. Lo que pasa es que tampoco sé cómo arreglarlo. O aquí en contacto, yo qué sé. Bueno, opamamartinsirio.com. Chicos, les dejo el link directo, ya está en la página anterior, pero se los dejo, en la historia anterior digo, pero se los dejo acá de vuelta. Entran por ahí y compran directamente ahí. Sé que hay muchos que me están preguntando por envíos a Uruguay, España, Chile, bueno, a otros países. Estoy todavía gestionando eso, porque el tema es que ya tengo un precio de envío, pero no quieren saberlo. O sea, me pasaron 30 dólares de envío. Más lo que tiene que pagar el libro, obviamente. Es un montón de guita. Entonces estoy buscando alguna alternativa que sea más barata para hacer envíos. No la estoy encontrando todavía, pero estoy buscando. Por eso es que todavía no hice lanzamiento internacional. Pero wait, 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 wait. Lo que pasa es que, claro, 30 dólares el envío más el libro, ¿qué va a pagar? No sé, 50, 60 dólares. Es un montón de plata. Por eso estoy viendo cómo abaratar un poco el costo del envío. El criterio que acaba de pasar con la editorial, con la imprenta, perdón, la editorial soy yo. Porque, ay, no, 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 porque estoy, largame stock, largame stock, nenita, ay, pero largame stock. ¿Cómo la importación? ¿Y cómo se venden libros en Argentina? O sea, porque, claro, no pensé que se iba a vender tan rápido y así tan masivamente. Entonces, ay, ella, no pensé que iba a ser tan exitosa, ¿no? Pero de verdad, no tenía expectativas tan altas. Entonces es como, largame, largame stock. Además, literal, o sea, ¿pueden creer? Me acaba de llamar, o no voy a decir, la persona, para decirme, conseguimos papel para imprimir 100 más. Pero tipo, es todo así, es como 100 más, 20 más, 15, ay, no, ¿cómo 100 más? ¿Cómo se importa, Berta? ¡Gracias! 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 Fuiste sin avisarme, ahora fingís demencia, como si no me conocieras, me convertí en la oveja. Acabo de chequear en vivo internacional y creo que tengo buenas noticias. Uruguay es país limitrofe, porque está como separado por el río de la Plata. Es como, es limitrofe. Acabo de leer una carta que me mandaron y no encuentro el Instagram para responder. Ay, perdón, ahí se nota. Esta es la letra, no muestra más la carta porque nada, es privado. La chica se llama Bar y participó en mi videoclip fingís demencia. Pero, qué asco, me parece que ha tenido algo sexy, pero no es que comí y me quedó la boca. Pero no me figura el Instagram, entonces no puedo responder. Me mandas un email, no por acá, porque acá me llegan muchos mensajes. Por Instagram, por djfaranachor.gmail.com Gracias. Estoy muerta de frío. Encima me puse este hot jeans. Y me quise dormir una siesta, pero como tengo tanto frío, me puse esto como para taparme los agujeros. Y esta sabanita, se ve un carajo, ¿no? Para taparme los piecitos. Y así estoy durmiendo una siesta. Bueno, hago esta historia para decirle a Martín Sirio, a mi querido Martín Sirio, de que por favor me habilite más libros, que no llegue a comprarlo, y lo necesito para dejar de sentirme miserable y comparar su vida con la mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!